No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La vida no es tu sueño Pero todos los sueños que nos van Y los pasos de rato Son tu hostredad con sus vidas Y los pasos de rato Son tu hostredad con sus vidas Y los pasos de rato Son tu hostredad con sus vidas Son tu hostredad con sus vidas Bueno, se va a presentar Uno a uno a mi banda A la múltima Quiero que este es un fuerte aplauso Para mi carnalísimo hermano del alma Lo es en los teclados, señores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video